Muy buenas noches, señoras. Buenas noches, señores. Un viernes más le damos la más cordial bienvenida a este espacio, este programa de análisis donde tratamos temas de interés general. El que nos ocupa en la noche de hoy tiene que ver con la energía, tanto la energía eléctrica como la renovable. Y también el motivo en concreto de hablar de este tema es porque el pasado lunes 24 de marzo se presentó con el Club La Provincia, en la capital de Gran Canaria, una nueva organización, La Plataforma, por un nuevo modelo energético de Canarias. Y esta noche nos acompaña un miembro, un representante de esta plataforma, para hablar de cómo se ha originado la misma y cuáles son sus objetivos. Él es José Villalba Pérez. José, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Bueno, José, en primer lugar, ¿cuándo se crea la plataforma? La plataforma empezó a reunirse hace unos seis meses y ha ido relativamente agrupando a distintos colectivos y a distintas personas individuales con la idea de lanzarla. O sea, se ha estado discutiendo primero un ideario que ha sido el eje vertebrador que va a tener la plataforma. Ese es el modelo que se ha seguido aquí en Gran Canaria. Pero la plataforma realmente en Canarias empezó a funcionar primeramente en Tenerife. Desde ahí es donde nos viene a nosotros. Realmente, la plataforma es un movimiento que se inicia a nivel de todo el Estado por un cambio de modelo energético, por un cambio de salir del modelo del petróleo y apoyar las energías limpias. Ese proceso que se estaba desarrollando a nivel estatal nos pareció a mucha gente muy interesante, pero veíamos la necesidad de marcar una diferencia porque los modelos energéticos, las situaciones energéticas son totalmente distintas en el Estado que en Canarias y vimos la necesidad de constituir una plataforma propia en Canarias. Ese desarrollo se inició primero en Tenerife. La discusión del ideario se empezó a discutir entre gente de las dos islas, fundamentalmente, y a partir de ahí se ha ido desarrollando la plataforma con distintos nodos locales. El nodo de Tenerife empezó a consolidarse primero y se ha ido desarrollando más. Hoy empezamos a reunirnos aquí como plataforma, hará eso cuatro o cinco meses y a partir de ahí nos hemos ido consolidando hasta llegar a la presentación. Ayer me llegaba la noticia de que se ha constituido el nodo de Fuerteventura también. La idea es esta, de ir creando nodos insulares que trabajen de acuerdo a la realidad de cada isla. En un proyecto común que se recoge en un ideario que es los puntos fundamentales en los que nos basamos, que es ir hacia un cambio de modelo energético. No significa abandonar de buenas a primeras el modelo que tenemos, sino ir en una transición hacia un nuevo modelo energético en base a las energías limpias. Sí, porque está claro que los combustibles fósiles tienen una fecha de caducidad. Ese es uno de los temas fundamentales, el tema del cambio climático, el tema de los combustibles fósiles que tienen fecha de caducidad, como dicen. Se habla de 10 años, 20 años para el petróleo. De hecho, todo el mundo habla de que estamos en el pico del petróleo. Todo lo que sucede ahora es bajar en ese pico de producción. Y de hecho, cuando hablamos del fracking, que es lo que está ahora de moda, o nuestros propios intentos de prospecciones petrolíferas en aguas canarias, hoy son rentables por el precio del petróleo y porque cada vez hay menos. Por eso hoy sabemos que la investigación sobre el petróleo en aguas canarias se hizo en los años 60. La primera, lo que no era rentable económicamente, perforar ahora con el precio del petróleo y con la escasez que existe, es cuando esas grandes profundidades son rentables económicamente. Lo mismo está sucediendo con el fracking, que es tirar de los últimos recursos que hay del petróleo geológicamente para explotarlo. Y eso es tirar ya de lo último, de lo último que queda de reserva. El modelo energético del petróleo está muerto. El carbón, por otro lado, también primero. Ahora el petróleo lo quieren sustituir por el gas, que es un tema fundamental al que tenemos que oponernos. Pero la diferencia entre el petróleo y el gas, de ese pico de gasto de acabarse, son de 50 años de consumo, con el consumo que tenemos actualmente. La diferencia es 50 años más o 50 años menos, pero son energías que por sí tienden a agotarse. Y lo que estamos potenciando mucha gente es avanzar hacia un modelo alternativo de energías limpias. El cambio climático es un tema fundamental. Y vemos cómo estos días ha salido el informe de la ONU, que vuelve a poner sobre el tapete la urgencia de reducir las emisiones de gases, fundamentalmente, y el consumo de este tipo de productos. Porque avanzamos hacia un cambio climático muy brutal en la descongelación del polo, lo que significaría que cada vez, según los científicos, es un proceso que se hace más rápido cada momento. No es que esos efectos del cambio climático sean para las siguientes generaciones, sino es algo que podemos ver en nuestra propia vida. En los 50, 25, 50 años es visible. Pensemos que descongelarse el permafro, que es la zona de tierra congelada que existe en toda, por ejemplo, Siberia, toda esta zona, significa la expulsión de metano. Que significa acelerar más todo lo que es el cambio climático. Es acelerar, es un proceso que no es lineal, sino, digamos, exponencial. Y en esa dinámica vemos imprescindible avanzar en este cambio de un modelo energético. Y además, en la situación de Canarias, que estamos en una situación privilegiada para el desarrollo de las energías alternativas, y nos quieren condenar a seguir en un modelo basado en las energías fósiles, pasando ahora del petróleo al gas como gran alternativa. Y insistimos, esta no es la gran alternativa. Es un parque más, que además ese parque no solo significa continuar en el mismo modelo, sino frenar el desarrollo de un modelo alternativo. Implantar el gas, por ejemplo, ahora significaría atrasar la implantación de las energías alternativas 25 o 30 años, hasta que se hayan amortizado las inversiones que se han hecho en gas. Eso es uno de los grandes temas que tenemos hoy pendientes en la lucha del pueblo canario por unas nuevas energías. La plataforma, José, que se creó hace cinco meses, antes me comentabas, antes de comenzar la entrevista, me comentabas que son 10 personas las que están al frente de la organización. Al frente no, que se reúnen periódicamente. Se reúnen en esas comisiones de trabajo, pero de cinco meses para acá, pues la plataforma ha agrupado cada vez a más... A más colectivos. La plataforma, la idea se surgió como una coordinación de gente individual, y de colectivos y organizaciones sindicales, políticas y sociales. Participan partidos políticos, Rocahuayro, Izquierda Unida, Canarias por la Izquierda, participan sindicatos, yo pertenezco a COBA, un sindicato COBA, participan comisiones obreras, de organizaciones sociales, Benmajé, el Real de las Palmas está representado por la Asociación de Vecinos Aves Calta, y multitud de colectivos distintos que han ido trabajando todos estos temas, por la vía social o por la vía científica energética. Hay un peso muy fuerte de los pequeños empresarios de energías alternativas, está el clúster de energías limpias y pequeños empresarios que invierten energías limpias. Esto no es un problema solo de trabajadores o de organizaciones sociales, es un problema de toda la sociedad, y en ese sentido le debemos dar el mayor abanico social que recoja todos los aspectos de esta sociedad, tanto los colectivos sociales con una visión muy social y muy tal, como los colectivos empresariales que apuestan por este modelo. Por lo tanto es una plataforma que agrupa diferentes entidades colectivos, de diferentes ideologías, pero con un objetivo común. Con un objetivo común que se resume en un ideario que es apostar por una nueva cultura energética, por la soberanía energética para las islas, ahorro y eficiencia energética, es una nueva forma de atender los recursos naturales. Los recursos naturales, eso fundamentalmente son los cuatro ejes en los que se articula el ideario de este colectivo. Sensibilizar, por lo tanto, José, a toda la ciudadanía canaria, de que este cambio de modelo energético es posible. Es posible, es real y es posible ahora en estos momentos. No es una cuestión de utopía, no es una cuestión para largo plazo y de pensarlo a largo plazo. Tenemos un problema urgente que es la directrice que han sacado del gobierno canaria estos últimos meses. Una directrice que nos vimos apurados para presentar alegaciones. Básicamente se redactaron con la participación de la gente de Las Palmas, pero básicamente se redactaron los compañeros de Tenerife. Pero estas directrices tienen un tema fundamental y es que apuestan por el gas de forma decidida. Y eso significa no solo seguir apostando por las energías fósiles, sino que eso significa un freno a la implantación de las energías alternativas. A nivel mundial hay una guerra abierta entre las energías, entre las grandes petroleras, porque al final hablamos de elementos de poder como son el papel de las multinacionales y de las grandes petroleras en la economía local y mundial. Y ahí es como entendemos la política de puertas giratorias que se pasa de los ministerios a las grandes empresas energéticas. Y esa lucha que se está produciendo es fundamentalmente frenar a nivel global la implantación de las energías limpias. ¿Por qué? Porque se está potenciando sacar lo último que queda del petróleo. Y ese, por ejemplo, es el problema del fracking, el que se está extendiendo en Estados Unidos, por ejemplo, que se ha convertido en uno de los principales exportadores de gas. El tema de Ucrania, el que estamos viviendo hoy, no es ajeno a esa dinámica de que Europa renuncie al gas ruso para comprar gas americano, ya se lo han ofrecido, que es producido por fracking. El fracking significa inyectar, para extraer gas, significa inyectar en la tierra gran cantidad de agua y cantidades enormes de productos químicos. Para el gas que está disuelto en las rocas, sacarlo a la superficie. Eso está produciendo incluso terremotos. Hay un nivel muy desarrollado de informes que alertan de numerosos pequeños terremotos que se están produciendo en Estados Unidos y en las zonas que se realizan en fracking. Hablo de Estados Unidos porque es donde más se ha desarrollado. Pero ya hay planes de desarrollarlo en el Estado español y en Europa. Pero últimamente ha salido, con el tema de Ucrania, ha salido el ofrecimiento de Estados Unidos a Europa para que deje de comprar gas ruso, que ellos lo sustituyen por el gas producido por el fracking. Y esa dinámica a nivel mundial nos está afectando a nosotros directamente. Y es porque se nos obliga a nosotros a tener producción de gas, a tener una planta regasificadora para tratar el gas que fundamentalmente viene de Nigeria, consumirlo aquí o funcionar como estación de intermedia para el traslado al resto del Estado. Esa es la situación y ahí nos quieren meter. Eso por un lado y por otro están las prospecciones de petróleo, que nos negamos absolutamente a ese nivel, pero no nos negamos con temas al aire, sino porque hay una alternativa real que se ha producido y este municipio es ejemplo de ello, de las posibilidades que existe de desarrollar ese modelo energético. Un modelo energético que además las energías alternativas, y ese es uno de los grandes problemas que plantea a las multinacionales, es que puede ser democrático. No necesita la centralización que necesita la producción de petróleo. Se puede distribuir la producción, se puede depender, no necesitan grandes estructuras organizativas empresariales para mantener la energía, sino permite que un ayuntamiento o el consumo particular, la instalación de placas solares en tu vivienda para tu autoconsumo. Eso, por ejemplo, la última ley o decreto de Soria, elimina eso, la posibilidad de que tú te instales una placa solar y el resto de la energía que tú no consumes, se lo viertas a la red y no pagues, y esto te lo devuelva Endesa. Eso lo impide actualmente, que era lo que estaba funcionando, eso lo impide actualmente en las modificaciones que ha introducido Soria en el tema de la reforma energética. Y estamos viendo a nivel de Estado cómo la pobreza energética, que aquí se nota, pero se nota un poco menos porque no tenemos grandes niveles de calefacción, pero a nivel de Estado, los niveles de pobreza energética en épocas de invierno afectan brutalmente a la población. Aquí también, aquí lo vemos a otro nivel, que es el nivel del corte de suministro por no pagar. Eso es posible porque existe un modelo de energía determinado que centraliza y que quieren sacar el máximo beneficio de ellos en estos años que les queda de producción de petróleo. Esa es la situación que creo que estamos ahora en estos momentos. Está claro por qué ese empeño tanto del Gobierno de Nación como del Gobierno de Canarias, de seguir apostando por el petróleo y por el gas, en vez de utilizar como alternativa las renovables. Porque ustedes en la presentación de la plataforma lo dijeron alto y claro, acusan a la grande compañía precisamente de querer seguir utilizando, de seguir echando mano del petróleo y del gas solo por intereses privados. Es la apropiación de esos intereses privados. Ahí cuando hablan del petróleo para Canarias, el petróleo para Canarias sale de aquí y no deja nada. Primero hablaron de empleo, de crear 25.000, 30.000, pusieron cifras de todo tipo de empleo. Eso no crea ningún empleo en Canarias, que es una de las ventajas que tienen las energías alternativas. La posibilidad de desarrollar paralelamente a un modelo energético, un modelo distinto de economía en esta isla, romper la dependencia absoluta del monocultivo del turismo o del tomate. Es una energía mucho más barata actualmente. La producción de energía es mucho más barata, lo que te permite desarrollar, como mismo apoyo a la implantación de energías alternativas, te permite desarrollar un pequeño sector industrial ligado al desarrollo de las energías alternativas. Y además, José, que gracias a las energías alternativas y a este nuevo modelo de desarrollo energético, además las energías renovables tienen la posibilidad de crear tanto empleos directos como indirectos. Como indirectos. A eso es lo que iba. Primero, eso, el empleo directo que se crea con la propia implantación, pero después las posibilidades que te abre un modelo energético como este. Posibilidades de una energía barata para un desarrollo medianamente industrial. Aquí no pensemos en las grandes empresas industriales, en las grandes fábricas industriales, pero sí un desarrollo industrial ligado al marco de nuestra zona. Después el tema de la agricultura. La energía eólica o la energía fotovoltaica, pero fundamentalmente la eólica, una de sus grandes ventajas es que la podemos almacenar en forma de agua, que es otro tema que no se valora en el sentido de que aquí hemos perdido la dependencia absoluta de la falta de agua en nuestra agricultura, que siempre estuvo escasa de agua, lo hemos ido superando a base de potabilizadoras, pero esas potabilizadoras pueden funcionar perfectamente con energías alternativas, con energía eólica, básicamente. Y la energía eólica también sirve para bombear hacia la cumbre, hacia las presas, creando el salto eléctrico que te permite, después que es el proyecto Soria, que se ha estado desarrollando y que está frenando y que se ha ido frenando por los gobiernos, tanto los insulares como por el gobierno central. Al no fijar el precio, creo que era el tema fundamental que lo ha frenado, el precio de compra de energía. Pero es un elemento fundamental que nos saca del tema del agua, de la dependencia, de la escasez de agua histórica en estas islas y nos permite tener agua para la agricultura barata y al mismo tiempo eso es un sistema de almacenamiento como una pila que tú, cuando no hay viento, tienes que sustituir la energía. Eso sí tenemos claro, la energía alternativa, las energías alternativas no pueden ser todavía al 100%, porque hay momentos en que no hay viento y hay momentos en que no hay sol, digamos, por la noche. Pero sí, cada vez se avanza más en los modelos de acumulación, en el nivel de pilas y demás. Pero aquí tenemos las grandes pilas que son las presas. La acumular agua en una presa y con un salto de agua tienes otra energía hidroeléctrica que la puedes sustituir para cuando no hay viento, cuando hay exceso de viento, cuando no está utilizándose por las noches, por ejemplo. Cuando no está iluminando, no se está dando energía para la iluminación, se está dando energía para bombear agua desde la potabilizadora hacia las presas. Ese es el modelo que nos abre. Posibilidades en agricultura, en diversificar agricultura, posibilidades fundamentalmente para el consumo interno. Y sobre todo pensemos en lo que significa cuando hablamos de soberanía energética, que es romper la gran dependencia que tienen estas islas de los hidrocarburos, del petróleo, y fundamentalmente todo llega aquí a base de petróleo. Y todo lo que comemos es petróleo acumulado. Estamos comiendo fruta de chile, por ejemplo, que si eso significa gastar, aparte de la producción de la fruta en chile, que ya es bastante, significa gastar dinero o cantidad en ese transporte y en el mantenimiento frigorífico de esos consumos de petróleo permanente. Y eso se puede sustituir. Y podemos avanzar tanto a la soberanía energética como hacia una soberanía alimentaria. Cuando hablamos de soberanía, no decimos autarquía, sino la posibilidad, que es irracional, que estas islas, la agricultura, por ejemplo, lo que es el consumo de productos agrícolas, dependamos del 80%, unos hablan del 70%, otros hablan del 80%, y algunos hablan hasta del 90% del comercio exterior. Eso nos permite desarrollar una agricultura propia para el consumo interno. Cuando hablamos de consumo interno, muchas veces pensamos en los 2 millones de habitantes de Canarias, pero Canarias somos 14 millones al año. Los 2 millones propios más los 12 millones de turistas que tenemos. Y eso se está trayendo la alimentación desde el exterior. Eso nos abre, ese modelo energético ligado a un desarrollo agrícola y a un desarrollo medianamente industrial, nos permite diversificar el modelo económico. Esa es, yo creo, que es la importancia que tiene el modelo energético. No es el tema ecologista simplemente, sino la posibilidad de que a partir de un cambio de modelo energético se pueda avanzar hacia un cambio de modelo económico pensado en el desarrollo interno de las islas, no en lo que necesiten las grandes multinacionales turísticas, agrícolas o comerciales. Ese es la que era, por qué es tan importante y por qué se produce en este tipo de plataformas la confluencia de organizaciones sindicales con organizaciones ecologistas, por ejemplo, porque es una fuente, lo estamos viendo como una fuente de creación de empleo. Y de un empleo que no es precario, sino es ir hacia un empleo que sea realmente productivo para esta sociedad. Un empleo agrícola, un empleo industrial y ir rompiendo, no hablamos de acabar con el turismo, pero sí racionalizarlo. No podemos pensar en lo que se hablaba de ampliar ese aeropuerto para llegar hasta los 24 millones de pasajeros, de turistas al año. Tenemos un nivel de turismo que tenemos que mantener y racionalizar. Y ese es, es que el tema energético lo que tiene es que toca a todos los vertientes de esta sociedad y lo que te permite avanzar hacia modelos de cambio realmente que produzcan realidades. Por lo tanto, José, que para hacer un resumen de la exposición que acabas de realizar, que el negocio, podríamos decir, que el negocio esté en manos de todo y no de unos pocos, que los ingresos, esas fuentes de ingresos lleguen a todo el mundo y no solo a unos pocos. Exactamente, es que es uno de los temas fundamentales porque se ha atacado el tema energético, el tema de las energías alternativas y porque no se han desarrollado los parques eólicos en Canarias. Significaría, por ejemplo, sustituir la dependencia que han tenido los ayuntamientos de la construcción con parques propios municipales, pero como aquí la cantinela neoliberal es que lo público no vale y que lo único que vale es lo privado, aquí se está potenciando el negocio privado e individual y la acaparación de esos recursos que son patrimonio de todos. Aquí con Soria lo que ha hecho es privatizar el sol con las nuevas leyes de energía que ha metido en el sentido de que tú no puedes montarte una placa en tu azotea para tu propio consumo. Si te la montas vas a tener que pagar un impuesto a las eléctricas. Ese es el modelo y es la esencia del modelo neoliberal que es la apropiación de lo que es capital público por el beneficio privado y en ese modelo en el que nos quieren seguir manteniendo que es al que ha entrado en crisis y es que la crisis que estamos viviendo es precisamente esa. Y lo que resulta José, contradictor e incongruente es que por un lado tengamos Canarias sea una región rica precisamente en energías alternativas como el agua el sol el viento y en cambio por otro lado tengamos que soportar una de las facturas de luz más cara de todo el estado. Exacto porque es que ahí es la clave de por qué creamos una plataforma distinta a la estatal porque nuestro modelo es un modelo insular las redes en Canarias son insulares y ha sido hasta ahora un monopolio y fue un monopolio estatal que con la desaparición con la privatización de las empresas públicas en el tema energético se lo cargaron absolutamente todo y lo más sangrante es que no solo privatizaron las empresas de producción sino privatizaron la red eléctrica y eso es uno de los grandes problemas que tenemos porque el delta de Tenerife están todos los estudios hechos y todos confirmados de que es falta de mantenimiento y en ese sentido la privatización el sacar beneficio de lo que son servicios públicos nos lleva a situaciones como esa a los apagones por otro lado que muchos pueden ser potenciados para digamos que pueden ser utilizados para ir hacia el modelo por ejemplo que es lo que está el chantaje hacia el gas por ejemplo aquí hace falta consumir más energía producir más energía porque no tenemos cosa que con la crisis se ha producido una caída del consumo energético a nivel de todo el estado que es bestial y es que ese es otro de los temas que están impidiendo el avance de las energías alternativas porque tienen que rentabilizar la infraestructura instalada para producir energía en el momento del boom económico cuando la fábrica funcionaba cuando la construcción funcionaba eso ha caído el consumo energético ha caído y nos quieren sacar todo el jugo a los ciudadanos con la subida de la factura eléctrica porque lo que nadie se explica es que es eso de la deuda que tenemos con las eléctricas esa deuda que lo último fue lo de la subasta la famosa subasta con la subida brutal del precio de la luz ahora nos quieren implantar que todavía no saben cómo lo van a hacer creo que entró en vigor ayer el nuevo modelo de tarifas nadie sabe cómo funciona eso pero que nos pretenden cobrar por hora depende la hora que tú enchufe la nevera la lavadora mejor dicho porque la nevera la tendrás enchufada depende la hora que enchufe la lavadora pagarás un precio o otro de energía y lo vas a tener que controlar tú no te dice es como si tú vas a una empresa a contratar un servicio y te dice a pedir el presupuesto no ya se lo daré cuando termine la obra porque no sé aquí la tarifa que pretenden implantar es que tú a ciencia ciega compras un producto que es energía pero no sabes cuánto vas a pagar por él porque eso va a depender de las horas en que tú consumas o no consumas nadie se aclara con este sistema y ese es parte del freno que se está implantando para implantar energías alternativas pero con esa vía clave que es seguir agaparando un mercado cautivo en beneficio de unos pequeños pequeños núcleos de personas que se apropian de una propiedad colectiva como es la energía y ese es el elemento central que hoy nos está llevando a esta situación por lo tanto José te pregunto ahora ¿es posible ese cambio esa transición del modelo energético actual al nuevo modelo que ustedes proponen? el ejemplo son ustedes el ejemplo es este el sureste ahí se ha venido avanzando bestialmente en la implantación de ese modelo las jornadas que se hacen aquí es donde salió aquella famosa frase de Canarias como la Arabia Saudita de las energías alternativas de las energías limpias y todos los estudios hablan de que eso es posible el hierro está ya en ese proceso de 100% que no es 100% 99% energías limpias y a ese nivel es el que se le está poniendo el freno lo que se está claro es que las demostraciones todos los cálculos todos los estudios habidos y por haber demuestran que eso es posible técnica y económicamente lo que falta es decisión política y al contrario la decisión política se ha sumado al bloque petrolero y ahí es donde está el gran escollo y eso sin movilización social sin conciencia de esta sociedad que asuma su papel protagonista movilizándose y exigiendo ese cambio de energía es fundamental la lucha contra el petróleo tiene esa importancia más que no lo saquen ahora y lo dejemos para después sino no saquen petróleo hay que acumular creo que hay estudios de la ONU que hablan de que no se puede sacar más porque hay que dejar algo ahí para las próximas generaciones no podemos esquilmar actualmente las pocas reservas que ya existen ya se está hablando aprovechando el deshielo que produce precisamente el cambio climático del perforar bueno ya están perforando en Alaska pero ya hablan de perforar la Antártida y los fondos marinos debajo del hielo porque se han descongelado en este sentido es donde estamos yendo hacia los últimos recursos que quedan y eso es patrimonio de toda la humanidad que una generación no tiene no puede cargarse y eso es que se combina en el tema energético se combinan todos los aspectos sociales el aspecto económico el aspecto social el aspecto ecológico que me parece fundamental pero el tema económico es central el tema de modelo económico que va aparejado con un determinado modelo energético y sobre todo lo que te hablaba antes de la democratización de la producción de energía la gestión por la propia sociedad por pequeños además que es posible que un pueblo se gestione su consumo energético y redunde en el beneficio de ese propio pueblo que un ayuntamiento no dependa de conceder licencias para construir sino que tenga su parque de molinos que sea la fuente de ingresos para esta sociedad que es colectivo que es lo que tenemos todo y que eso no sea patrimonio de uno solo de una empresa privada que monta su parque eólico para apropiarse de ese beneficio ese es el gran meollo que está en el fondo de los modelos energéticos está claro que para llegar para que se produzca ese nuevo modelo energético la decisión está en manos de los políticos la decisión está en quitarles precisamente esa potestad a las compañías que se están aprovechando yo no hablaría de manos de los políticos está en manos de los ciudadanos tenemos que aprender no existen los políticos en abstracto existen políticos concretos que desarrollan políticas concretas yo estoy yo no estoy en contra de los políticos en abstracto estoy contra determinadas políticas político es reunirnos en sociedad la gestión de lo colectivo eso es la política y todos somos políticos queramos o no ideológicamente podremos ser de uno o de otro lado pero políticas hacemos todo el problema es que no podemos delegar y menos todavía funcionar como consumidores que compramos Colón o Ariel en las opciones políticas funcionar con ese esquema de elegir marcas políticas y aquí nos han ido incustando en estos últimos 30 años los 30 años de transición famosa nos han ido apartando de la política convirtiéndolo en un patrimonio que han querido crear eso que llaman clase política no existe esa clase política existen políticos que desarrollan políticas determinadas y las políticas determinadas que se han venido implantando han basado en un modelo ideológico conjunto que han compartido los tres partidos mayoritarios aquí en Canarias Coalición Canaria PSOE y PP fundamentalmente centrado en el canto a la propiedad privada y al individualismo y la ruptura de todo lo colectivo y ese es el elemento central que nos ha puesto en esta situación de crisis económica lo que tenemos es que reivindicar la política pero la política de los ciudadanos y lo que el ciudadano tiene que implicarse en exigir a sus políticos que vota porque es responsable porque lo vota y están ahí el decir yo no voto o yo voto en blanco o yo más tengo eso es precisamente dejarle carta blanca a su que es lo que quiere a convertir en tecnócratas que funcionan para las grandes empresas que son los lobbies de poder realmente por eso es la política de puertas giratorias comprar a políticos que son elegidos popularmente intentar llevárselos a su terreno y eso si no hay un refuerzo detrás de la ciudadanía exigiéndole a la gente que elige que cumpla lo que ha prometido y por qué se le puso ahí entonces no hay solución el mayor problema es la implicación de los ciudadanos en la política que el entender que las decisiones que se toman tiene mucha responsabilidad su actitud de pasividad o de actividad y lo que tenemos es implicarnos en el desarrollo de esos programas políticos de exigir que los programas con los que se presenta uno se cumpla y si no exigir que se vayan esa es la dinámica que tenemos que entrar tomar conciencia de que somos ciudadanos y no consumidores porque nos quieren convertir simplemente consumidores que después tenemos derecho a reclamación normalmente por un teléfono que no sabe ni a quién reclama funcionan igual que las compañías de teléfono en ese sentido las encuestas les funcionan es lo que sería la actitud que tenemos pero no 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 tenemos una fuerza de organizarnos de tener permanentemente y estos son los elementos de organización de este tipo de plataformas por la energía por la sanidad por la defensa de los sectores públicos por la educación pública la defensa de lo que es colectivo y en eso tenemos que implicarnos los ciudadanos no es un tema de políticos o no políticos los políticos los ponemos y los quitamos los ciudadanos y ya está bien de hablar de clase política ¿por qué no existe esa clase política? existen políticas determinadas que responden a intereses determinados o los intereses de los votantes o los intereses de los pequeños grupos de poder económico que normalmente funcionan en la sombra y está claro en este caso cuál es el ideario de la plataforma que tú representas siempre al lado de la ciudadanía organizar la ciudadanía no es sustituir a la ciudadanía no es nosotros somos ciudadanos somos normales trabajadores normales en un sitio o en otro algunos parados otros no otros tenemos la suerte de tener todavía trabajo pero que estamos en esto no por apetencias políticas en el sentido que se habla de la carguitis de tener un carguito o un chofe oficial no se está en eso por eso sino por la conciencia de ser ciudadano que se interviene aquí o se interviene en el tema sanidad o se interviene es triste que las organizaciones sociales locales que tenemos de participación háblese de las APA que ya no se llaman APA pero bueno lo que eran las APA las asociaciones de vecinos como se han ido perdiendo esa vitalidad que tuvieron en un tiempo por el alejamiento de la gente por la no participación de los padres en la educación de sus hijos o el vecino en el desarrollo de su barrio de delegar eso en el experto cuando expertos somos todos y hay experto para todo tipo tú pagas el experto que quieres y lo que tenemos es que ser relativamente expertos todos expertos en el sentido de tener idea de las implicaciones políticas no en el detalle y en el tema mínimo técnico de microscopio pero si en la lectura general de los problemas sociales leer el tema de la energía como lo estamos haciendo no como un tema que eso solo lo entienden los economistas y los ingenieros al contrario es un tema que entendemos nosotros porque somos los que los pagamos lo que tenemos que hacer para los economistas e ingenieros que trabajen en esta línea porque los hay de un lado y de otro porque hay técnicas para todo la técnica no es una cuestión neutral se desarrollan las técnicas que se invierten para desarrollarse de hecho la energía alternativa se ha ido desarrollando a contracorriente y con todas las dificultades y con todos los frenos que se le han puesto las grandes compañías petroleras para el clásico que siempre se ha hablado el primer coche que se inventó funcionaba con energía eléctrica el primer coche que empezó a funcionar en 1800 y pico a finales de 1800 funcionaba con energía eléctrica cuando se empieza a desarrollar cuando el petróleo es un elemento central de la producción económica de los grandes países centrales fundamentalmente en aquel momento de Estados Unidos y es cuando Ford saca su famoso Ford y es cuando se transforma del coche en elemento de consumo global y la energía ligada a ese coche y a ese petróleo se transforma en el gran eje de desarrollo económico mundial pero es un modelo que se optó por un momento en un determinado momento y dependiendo a unos determinados intereses reales concretos de aquella época que eran los grandes petroleros de Texas y demás con la alianza con los automovilistas de Chicago y Detroit ese fue el desarrollo de un determinado modelo económico que es alcanzar una crisis en esta crisis última y eso es lo que estamos viviendo actualmente y eso significa la implantación de toda la sociedad en luchar por ese modelo nuevo José quería preguntarte ya comentaste al principio en la entrevista cuáles son los puntos de los que se basa se sustenta la plataforma los puntos que forman el ideario pero cuáles son las propuestas hay propuestas ya de acción dentro de la de la plataforma para intentar cambiar este modelo energético por ejemplo una de las cosas que hicimos es presentar con todas las dificultades del mundo presentar alegaciones al proyecto directrice pero nuestra labor es fundamentalmente difusión difusión llegar a la conciencia de la gente de la necesidad de movilizarse por este modelo existen proyectos existe vuelvo a recargar lo del sureste porque es donde más se ha desarrollado ese proyecto global de entre energía y desarrollo y desarrollo local ese proyecto se ha ido hay cosas que se están probando y desarrollando en otros municipios y es una dinámica que tenemos que seguir apoyando los proyectos están ahí el problema es la decisión política y para la decisión política moverlo lo que hay que mover es la ciudadanía y esa es nuestra labor de informar organizar y movilizar y ese es el trabajo que pretendemos seguir realizando tanto aquí en Gran Canaria como en el conjunto de todas las islas llegando a a un trabajo conjunto colectivo es un trabajo relativamente lento pero que va calando y que lo que nos interesa es calar la idea fundamental de que hay posibilidad de un cambio energético y que ese cambio energético lleva aparejados cambios económicos fundamentales que nos permite ir hacia un modelo económico realmente alternativa a la crisis que tenemos actualmente y eso es decisiones políticas lo que tenemos que impulsar esas decisiones los proyectos están los proyectos Roque Calero que ustedes lo conocen bastante es el que más ha desarrollado ese tema y ahí hay líneas de trabajo muy claras y muy posibles de realizar el tema es la decisión política y eso es la movilización social lo único que lo cambia José para aquellas personas que llevan ya un buen rato escuchándote desde que comenzamos con esta entrevista y este programa para aquellas personas que de manera individual o para aquellos colectivos que quieran adherirse a esta plataforma ¿cómo lo pueden hacer? Un correo electrónico por ahora que es la sigla de la plataforma PX1MES que es mi plataforma por un nuevo modelo energético puesto en sigla sustituyendo el POR por una X PX1MEN ¿no? Sí S al final Ah, ese ok o poniendo en Google que ponga estas siglas en Google te sale el blog y ahí está toda la toda la información muy bien es una manera rápida y efectiva es lo más fácil es poner un modelo energético canario por un modelo energético canario aprovecharnos por lo tanto de las nuevas tecnologías y te sale y te sale el blog donde tenemos todos estos datos está el ideario pensamos convocar el ideario que se ha ido firmando porque no le hemos dado mucha publicidad sino entre hacerlo correr simplemente en internet la última vez que lo miré tenía unas trescientas y pico firmas en la presentación se pasaron no solo de firmas de idearios sino de quien quería participar y se apuntaron para participar unos cuarenta o cincuenta personas para querer participar como parte de la plataforma y estamos eso fue hace una semana o dos y lo que estamos ahora pendientes de convocar una reunión con toda esa gente que se comprometió a participar y a partir de ahí irnos extendiendo a nivel de pequeños núcleos locales que eso es lo que interesa que la plataforma cada vez se amplíe se amplíe más y más que llegue a toda a todo el archipiélago y que y que sobre todo que esas decisiones políticas de las que tú hablas se empiecen a tomar ya de manera inmediata y vamos a tener un marco que está ahí pendiente que son las elecciones municipales donde este tema tiene que ser un tema central muy bien pues José Villalba Pérez es miembro representante de la plataforma por un nuevo modelo energético de Canarias muchísimas gracias gracias el tiempo se nos ha ido volando contigo al escucharte pero yo creo que ha quedado claro cuál es el ideario y la postura de esta plataforma la que tú representas así que enhorabuena por la creación de esta organización y y para adelante como se suele decir muy bien muchísimas gracias y hasta una próxima hasta una próxima muchas gracias pues señoras señores nosotros de esta manera ponemos el punto de final a nuestro programa pero recuerden les esperamos dentro de siete días con una nueva propuesta aquí en el análisis los viernes a partir de las ocho y media de la tarde noche en este canal en este canal televisión gracias por estar ahí por su compañía feliz descanso y disfruten del fin de semana y y y y y Gracias por ver el video.